Lo siento pero no es momento para que toquemos el tema de ser algo más de lo que yo Te puedo dar, para ser sincero yo no he madurado, no me siento apto para algo formal Disculpa que, yo soy alguien inseguro, que no quiera perderte pero mucho menos quiero que te quedes Te juro no eres tú, es mi mala actitud que no me deja ser de pie Disculpa que, te vea con otros ojos, si perdiste el tiempo pues te lo repongo Y si no, ni modo, que vamos a hacer, ni yo se lo que quiero Y si te vas me llegan diez Energy Boy Y que se oiga bonito mi energía norteña Se jodió todo lo que un día soñamos Todo el plan que hicimos terminó Aunque me haga el fuerte me dolió Ver tu traición No me digas que esto fue un error Que se confundió tu corazón Creo que hasta el final se te olvidó Que esto es de dos Mientes y no te arrepientes Neta que no creo Cuando dices lo sientes Neta que no Quieres y luego me quieres pedir perdón Creo que vergüenza no tienes Neta que no Ya te abro la puerta pa' que salgas de mi vida Porque contigo ya no salgo ni a la esquina Desde traicionera te ganaste el campeonato Pague muy caro por tu amor queda barato Sientes y no te arrepientes Neta que no creo Cuando dices lo sientes Neta que no Quieres y luego me quieres pedir perdón Creo que vergüenza no tienes Neta que no Ya te comparé Y por favor Ve a lo que salga mi marito Estoy canso de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarla Pero no me da Un bien adicional Que siento pa' no dejarme aguardao' Los besos que no te di Te los hubiera robao' Extrañarte me tiene Con los ojos colorao' No es lo mismo estar solo Que estar solo enamorado' Dije que te olvidé Pero no te había olvidado También dije que te superé Y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Y entrando a la disco la miré La miré, la miré, la miré Que estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Los hermanos Chaires Del primo Saúl Eres tan mala como el cigarrillo Me dices jódete Y después aún te quiero No sé qué diablos más quieres de mí Pero no me quejo Porque así te quiero Bebo tu veneno Me he caído en tu juego Y empiezo de nuevo ¿Qué demonios quieres? Dices que hay niveles En tu vida no soy enfermero Eres mala, tan mala Pero me encanta probarte Me reclamas, no me llamas Debería medicarme Me gusta tenerte hacia mi lado Sé que el amor de hoy es complicado Tanto en mi corazón Miren que me convertí De pronto dices que no me amas Busco la forma de armarme drama Sé que a veces tú seas tan mala Yo me enamoré de ti Yo me enamoré de ti Y aunque seas mala Si te quiero corazón La próxima norteña No me extraña que seas así Pues yo sé Pues yo sé siempre van de la mano La hermosura Y la vanidad Lo del alma Tú lo haces a un lado Y me enamoré de ti Y me enamoré de ti Y me enamoré de ti Soy pobre diablo Y pobre diablo Pero me perdonas Tan rojo es tu corazón Como lo es el mío Solo que mi corazón Aún está tan frío Pues no lo he echado Pues no lo he echado a perder Una cara bonita Pero me perdonas El tiempo hará su labor Seremos iguales Tan vieja tú como yo Ya sin vanidades Porque eso a ti Te va a doler Mucho más que a mí Y no se agüiten primo Y ya te la sabes Alfonsín García Tenemos que hablar Me cuadra que ya no te siento igual Hace tiempo que no quieres ni cenar Y la verdad es lo que quieras Terminar Porque he dicho te amo Y no dices yo más Te he dicho te extraño Y no dices yo igual Se ve en tu cara Que hay algo raro Te pido un beso y me abrazas no más Con eso me llenas de inseguridad Es más que claro Que soy pasado Se nota de lejos que te quiere decir Y me parte el alma el dejarte partir Pero es correcto Si es tu deseo Si en tu boca está listo el decir adiós Primero anestéciame el corazón Que va a dolerme Ya no verte Maldita mi suerte Amarte y perderte Amarte y perderte Amarte y perderte Ya no quieres hablar De elefante rosa Si te abrazo te vas Tus miradas son cortas Parece que cayó un meteorito En nuestro mundo de amor En chingas se extinguieron tus besitos Ya no quieres conmigo Música Presiento que el dolor que vas a hacerme Va a durarme años Luz Porque mejor no fui un extraterrestre Para que no fueras tú La que me dejara el corazón Como un iglú Música Y esto es Ajá Peseadores Música Ay bebé Me encantas tanto mi amor Te cargas una vibra alivianada Ya no pintan las conchas en la playa Me peisco para ver si acaso estoy soñando Me toque mi amor si te vas a un gran amor Contigo tengo todo lo que un día soñé Quiero nacerte a tu lado en la torre En esta y otras dimensiones En esta y otras dimensiones Yo te voy a amar Somos como el infinito En que tenemos final Vamos jornadas llenas para celebrar Neta que me muro si te vas a un granos Música Es la mera verdad mi hija Tampoco no mi primo hermano Música 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 Cuando oído y un suspiro se me sale Si te miro sin vestido Y te quiero besar y tu cuello me arder Mis manos de pieza por todita tu piel Quisiera saber tus fantasías Pa' poderlas cumplir, ya te quiero comer Todita natural, contigo amanecer Para desayunar Calientita tu anatomía Te voy a pervertir Ya me comparé Y te quiero besar y tu cuello me arder Mis manos de pieza por todita tu piel Quisiera saber tus fantasías Pa' poderlas cumplir, ya te quiero comer Todita natural, contigo amanecer Para desayunar Calientita tu anatomía Te voy a pervertir ¿ Kob Kosky flexible T курir T餅 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 Yo ki